Oigan esto, este tema es importante, la gente algunas veces no le da importancia a lo que no le toca directamente, directamente, entonces todo lo que le toca indirectamente eso no tiene valor, pero que al fin y al cabo lo que afecta al país le afecta a usted, no sea usted tonto. Pero, miren, lo que estamos viviendo ahora mismo es una situación sumamente difícil, una combinación aquí en este país de altas temperaturas, es decir, con calorazos sofocantes y muchos apagones. Se suponía que lo que iba a pasar con Punta Catalina, según lo dijo Danilo muchísimas veces, es que ya los apagones iban a ser cosas del pasado, eso era lo que se decía. Pero además, para que ustedes tengan la idea, Punta Catalina le costó a ustedes, a mí, a nosotros, al pueblo, casi la mitad, bueno, vamos a ser generosos, Un tercio, un tercio del presupuesto de este año costó a Punta Catalina a este país. Y piensen en lo que es Punta Catalina, es, ¿verdad?, una central termoeléctrica que funciona con carbón, que casi ningún país donde hay algún presidente serio que respete a su gente y a su pueblo, está contratando plantas de carbón, ahora, vamos a decir que si República Dominicana fuera un país que produce carbón, perfecto, bueno, dicen, bueno, el carbón es contaminante, pero nosotros tenemos ahí esa fuente de energía, pero no, nosotros tenemos que importar el carbón. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir? Solamente a un corrupto que piense sacar beneficios, se le puede ocurrir en estos tiempos instalar plantas de carbón. Pero, que esas plantas sean sobrevaluadas, que esas plantas sean mal construidas, y que después de todo ese gobierno recibiera eso mal hecho así, de tal manera que Punta Catalina no, jamás ha podido tener un papel consistente con tanto dinero invertido. Yo quise ponerles a ustedes, quiero ponerles un reportaje que hizo el listín diario, oigan, oigan, ese reportaje es viejo, para que sepan, hace más de un año, es decir, cuando el gobierno actual, tenía como ocho meses, más o menos, para que ustedes vean, Punta Catalina estaba acabadita de recibir por el otro gobierno, de casi cuatro mil millones de dólares, doscientos mil millones de pesos, de este país, de un país pobre. Y miren, un año atrás, recién entregada, cómo es que esto se ha dañado una y otra y otra y otra y otra vez. Miren ese reportaje del listín diario de hace un poco más de un año. Estas son las fallas que ha tenido Punta Catalina, que han provocado la salida de la planta del sistema de electricidad. La Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, no solo ha sido objeto de críticas por el atraso en su construcción, ya que se prometía que estaría lista para el 2017, pero fue el 16 de febrero de 2019, cuando apenas fue encendida la unidad 1 a modo de prueba. Desde el 6 de julio del 2019, la unidad 1 de la planta a carbón estaba produciendo energía en calidad de prueba con un aporte de 320 megavatios, mientras que el 16 de octubre de 2019, la gestión pasada de gobierno sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI, la unidad 2 de Punta Catalina. Pero meses después, empezaron las fallas y en varias ocasiones las dos unidades que juntas generan 752 megavatios de energía han tenido que ser sacadas del sistema. La más reciente falla fue el sábado 2 de enero de este año a las 11 y 38 de la noche. La planta número 2 salió de servicio por desperfectos en una caldera, aunque el administrador de Punta Catalina precisó que esa salida no había afectado la disponibilidad de energía eléctrica que se sirve a la población dominicana. El administrador de Punta Catalina dijo que los trabajos de reparación se extenderán por varios días, pero que dependerá del consorcio constructor que tiene a su cargo la reparación. Sin embargo, el martes 2 de febrero de 2021, las autoridades del sector eléctrico informaron que a pesar de que se elabora 24 horas al día para acelerar su reparación, la planta número 2 de la central termoeléctrica Punta Catalina estaría fuera de servicio por algunas otras tres semanas. El administrador de la termoeléctrica, Serafín Canario, manifestó que el consorcio constructor integrado por las empresas Odebrecht, Tecnimón, Estrella, ha dispuesto turnos que operan 24 horas y que los técnicos de su gestión dan seguimiento a los trabajos que se estima podrían concluir el próximo 23 de febrero. Pero aquí te presentamos otras fallas que han tenido ambas unidades después de su ingreso al CENI. El miércoles 15 de abril de 2020, la unidad número 1 de la central termoeléctrica Punta Catalina dejó de inyectar energía al CENI fruto de un escape de hidrógeno que estaba siendo corregido por el personal técnico de la planta generadora. Según información suministrada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, la planta estaría fuera de línea por 10 o 15 días. Es algo leve, pero había que apagarla para corregir eso, explicó al listing diario el entonces director de comunicaciones de la CDEEE, Esteban Delgado. El 23 de junio de 2020, la unidad 2 de la central fue sacada del sistema a las 6.40 de la mañana para cambiarle una junta de goma que regula el control de gases y de aire. El proceso de sustitución de la junta tardaría entre 3 y 4 días. Al momento de su salida, la unidad 2 estaba aportando poco más de 350 megavatios al sistema. El 7 de agosto de 2020, la central termoeléctrica volvió a confrontar problemas en su operación, razón por la que otra vez la unidad 2 salió de servicio. El fallo se trataba de una de las juntas de la termoeléctrica que había sido un problema antes registrado. El 27 de septiembre de 2020, a la una y cuarto de la madrugada, hubo que sacar a la unidad 2 de Punta Catalina por graves fallas técnicas que inhabilitaron el funcionamiento del sistema de control de calidad de aire de dicha unidad. Las autoridades del gobierno de Luis Abinader, a un mes de haber asumido el poder, informaron que la planta de generación estaría fuera de servicio por los próximos 6 días. Estamos procediendo a solicitar al consorcio constructor encabezado por Odebrecht que proceda conforme a lo establecido en la garantía establecida en el contrato de construcción, explicaron. Se recuerda que las plantas de Punta Catalina fueron inauguradas por el presidente Danilo Medina el 29 de julio de 2020 en un acto en el que se anunció que el Estado Dominicano ya era propietario de los terrenos en los que funciona la termoeléctrica, los cuales costaron 6.9 millones de dólares. La central termoeléctrica Punta Catalina aporta al sistema eléctrico nacional 752 megavatios. Fue el 13 de diciembre de 2013 cuando Danilo Medina dio el primer palazo de la obra que está ubicada en el distrito municipal de Catalina, en Baní. En ese momento se había dicho que la inversión iba a ser de 1.945 millones de dólares, pero 7 años después aumentó a 2.340 millones de dólares, 395 millones de dólares más de lo que se había pautado. Eso es lo que se dice en términos del costo. Pero en este país no hay nadie, que no sea Danilo Medina y su gente, que sepan cuánto le costó al pueblo dominicano la central termoeléctrica Punta Catalina. Pero además nosotros perdimos todos esos años gastando miles, cientos de miles de millones, un país pobre, para estar en el mismo punto, es decir, en medio de los apagones, porque la corrupción era lo que importaba. Pero ¿qué pasa? Ya el actual gobierno lleva dos años. En agosto va a tener dos años el gobierno. Y todavía, una cosa que todos sabemos que ahí hubo robos, que ahí hubo... Todavía no se ha hecho una auditoría para determinar ni siquiera cuánto costó Punta Catalina, las sobrevaluaciones, nada de eso. Miren, hace un poco más de cuatro meses que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo actual fue a la Cámara de Cuentas a pedir una auditoría. Más de cuatro meses han pasado y el pueblo no ha sabido en qué está eso. Quiere decir que el gobierno de Luis Abinadera, al paso que va a la cosa, va a pasar y nosotros no vamos a saber nada sobre Punta Catalina. Para recordarles, hace más de cuatro meses que ocurrió eso, miren, la visita de Antoliano Peralta a la Cámara de Cuentas. Nosotros hemos venido aquí por una encomienda del señor Presidente de la República con el propósito de depositar esta comunicación mediante la cual se le solicita a la Honorable Cámara de Cuentas de la República Dominicana una auditoría financiera y llevar a cabo los procedimientos del lugar a fin de determinar el costo de lo que implicó para el Estado Dominicano la central termoeléctrica Punta Catalina. El texto íntegro de la comunicación es el siguiente. Señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, Presidente y demás miembros de la Cámara de Cuentas, su despacho, asunto, solicitud de auditoría financiera a Central Termoeléctrica Punta Catalina y determinación de costo financiero. Distinguidos miembros, el Gobierno Dominicano está recibiendo los resultados de la auditoría técnica que sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina efectuó la firma estadounidense Sargent Ilundi, adjudicataria mediante el previo proceso de licitación pública. Por lo tanto, cumplido ese requisito precedente, en ejercicio de las atribuciones que me confieren la Constitución y las leyes de la República Dominicana, estamos solicitando a esa Cámara de Cuentas la realización de una auditoría financiera sobre dicho activo que abarque hasta el día 31 de diciembre del año 2021. Al mismo tiempo, les requerimos llevar a cabo los procedimientos de rigor a fin de determinar el costo financiero que significó para el Estado Dominicano la construcción de la referida obra. La presente solicitud responde a la línea asumida por este Gobierno en el sentido de cumplir y hacer cumplir los principios de transparencia, publicidad y juridicidad previstos en el artículo 138 de la Constitución de la República como rectores del accionar de la Administración Pública. Esperamos de este órgano de control externo de los recursos públicos que acoja el requerimiento que les formulamos. Muchas gracias. Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana. Más de cuatro meses hace de eso, más de cuatro meses, no se sabe absolutamente nada y Punta Catalina sigue siendo el muerto más pesado de la República Dominicana. Así como ustedes lo ven, uno no tiene como esperanza de que las cosas están caminando. Cuando uno ve lo que ha ocurrido con el caso del expediente del pulpo que debió iniciar el juicio preliminar en enero y ahora tiene la fecha para iniciarlo, para leer la acusación en agosto y que ha sido reenviado seis veces con la decisión tomada hoy. La verdad que a mí no me gusta mandarles a ustedes este mensaje que decepciona, a transmitirle decepción, pero es que lo otro sería engañarnos. Pero ustedes verán al regresar, yo voy a hacer la pausa y cuando regrese, ustedes verán lo que están haciendo con el asunto de la ley de extinción de dominios y lo están haciendo todos, no solamente la oposición. También hay gente del partido de gobierno participando en eso. Vamos a la pausa.